El Espacio de Medellín No, así es que estos espacios son muy angosticos, ¿sí? Angosticos El Espacio de Medellín No hay un buen honor Tu autora No hay un honor No hay un honor El Espacio de Medellín Un honor Puedes rubirar otro caballero, es Montelote. Montelote. Si, es un caballero. Gracias. Rojito. Por ejemplo, a lot En inglés, no lo hago. ¿Puedo imaginar que me hago eso? No. Pero este es un hermano. No, no. No, no, no. 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 Uy, la teña rota. Puedes ponerle a condición. No es que tenía un... Puedes montar el otro caballero. Igual bueno. Eso sí. No, es que como... Tenía que puñarte esa punta. ¡Ah! Se me olvidó. Ok. An elevada... Sí. Un poco manda, ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Qué feo! ¡Los mío! ¡Los míos! ¡Nos me Gustavo! ¡Los míos! ¡Lo mío! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Cólo quiero! ¡Los míos! ¡No! ¡Bien! pero si antes de esto no me engaño, solo tení que hacer 5 minutos hay que entrar más para comer la fedura o sea, la vas a pagar 5 minutos de brazo i have a give it to, i had some tan mowiicas i got like a light color from it, like black like a ہیں and then put it like this yellow blue in front of my anders and then i got another big piece, and then i got work good thank you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!